Chávez anunció que Japón presentará en septiembre un nuevo proyecto de resolución para la eliminación de las armas atómicas en la Asamblea General de la ONU. Canal 9, Biodío Televisión, con el auspicio de Aristía Experiencia Familiar, presenta El Tiempo en Noticias Central. Canal 9, Biodío Televisión, con el auspicio de Aristóteles. La máxima nubosidad parcial también. Lo mismo ocurrirá en Levos. Nubosidad parcial, las extremas serán de 5 y 13 grados, según el informe de la Dirección de Meteorología de Chile. Para preparar un desayuno exquisito o un rico sándwich, en Concepción desde siempre han elegido el mejor jamón, el jamón de pechuga de pollo y de pavo Aristía, porque están elaborados con carne fresca. Son deliciosos, saludables y muy convenientes. Pruébalos y disfruta sus variedades, ahumado, asado, cocido y acaramelado. Con Aristía, el que sabe, sabe. Aristía, Experiencia Familiar. Bueno, y de esta forma terminamos Noticias Central aquí en Canal 9, Biodío Televisión, pero no se olvide que nos volvemos a reencontrar a las 23 horas en Noticias Central, con más informaciones, por supuesto, acá en nuestro canal. También lo invitamos a que nos pueda escribir a nuestro correo, noticias.biobiotv.cl y todas las informaciones, las notas que acabamos de revisar, usted las puede volver a ver en www.biobiotv.cl, nuestro sitio web donde usted puede encontrar todo tipo de informaciones, además también las mejores secciones de cada uno de los programas que tenemos en nuestro canal, por ejemplo, El Matinal en Nuestra Casa, también cuenta conmigo, además también de El Gallinero. Los comentarios de Tomás Mochari, también los puede revisar usted en www.biobiotv.cl. 21 horas con 31 minutos, terminamos esta edición, quédese en nuestra sintonía porque ya viene una nueva edición de Agenda Propia, quédese en Canal 9, Biodío Televisión, que tenga buenas noches, chao. Canal 9, Biodío Televisión, con el auspicio de Clínica Universitaria, nos preocupamos por tu saludo. Universidad Técnica Federico Santa María, Edificio Cívico de Inmobiliaria Paz, presentó Noticias Central Canal 9, Biodío Televisión, con el auspicio de Clínica Universitaria, nos preocupamos por tu saludo. Clínica 1116, en alianza con Laboratorio del Sur, traen a Concepción la última tecnología con seis sistemas digitales únicos en el sur de Chile. Lo más moderno, al servicio de todos tus tratamientos dentales. Clínica 1116, con diez años de experiencia en odontología robótica en la región. Diagonal Pedro Aguirre Serra, once dieciséis, Concepción. Administra todos los datos y procesos de tu empresa de manera fácil, moderna y amigable con Xpime, un software de gestión empresarial que cuenta con cinco...